¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Elisa de bellezas sin límites y hoy estoy feliz de poderles compartir este nuevo video. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes este tratamiento remedio casero, truco casero que les ayudará a eliminar, prevenir y combatir la seborrea, la caspa, la dermatitis seborreica, las erupciones y esa terrible picazón en nuestro cuero cabelludo. Este tratamiento mis queridos amigos consta de dos pasos, el primer paso que es aplicar la mascarilla, que ya les voy a mostrar como preparar nuestra mascarilla y el segundo paso que consta de un último enjuague, que es una infusión. Tú verás resultados de este tratamiento en los tres primeros días o en las tres primeras aplicaciones, puedes aplicarlo los tres días de seguidos o puedes aplicarlo día de por medio. Tan pronto termines de aplicar la mascarilla vamos a dejar actuar de 15 a 20 minutos, luego lavamos como de costumbre nuestro cabello con champú y acondicionador, enjuagamos y por último vamos a aplicar el segundo paso que es nuestra infusión. Para poderles demostrar lo efectiva que es esta mascarilla ya tengo una persona que sufre de dermatitis seborreica, tiene unos hongos terribles en el cuero cabelludo y con esta persona es que les voy a mostrar, vamos a aplicar y vamos a ver paso a paso como el tratamiento va disminuyendo las placas, los hongos, la saborea que tiene esta persona en su cuero cabelludo. Entonces, ahora veamos como preparar la mascarilla, veamos también como preparar la infusión y luego vemos como aplicar el tratamiento. Ingredientes. Azufre, glicerina, aceite de ricino, aceite de coco, aceite de eucalipto, aceite de menta y pimienta negra tostada y molida. Preparación. En un recipiente agregamos una cucharada de azufre. Añadimos dos cucharaditas de glicerina, media cucharadita de aceite de ricino, media cucharadita de aceite de coco, 4 o 5 gotas de aceite de eucalipto, 4 o 5 gotas de aceite de menta. Mezclar muy bien el azufre con la glicerina y los aceites. Bien, pero muy bien mezclado. Que nos quede una pasta homogénea. Y por último mezclamos media cucharada de pimienta negra tostada y molida. Mezclamos nuevamente muy bien hasta que se compacten todos los ingredientes. Esta mascarilla queda suave, pero muy suave. Y es lo que aplicaremos en el cuero cabelludo. Aquí se puede apreciar cómo está el cuero cabelludo con psoriasis y ceborrea. Quiero que aprecies detalladamente porque con tan solo tres aplicaciones de este tratamiento logramos disminuir o eliminar en un 95% de esta enfermedad. La psoriasis es una enfermedad que afecta la piel y que causa inflamación, picor y dolor en diferentes partes del cuerpo, como el cuero cabelludo, la espalda, los brazos, la cara, las rodillas, las palmas de las manos y las plantas de los pies. La ceborrea o dermatitis ceborreica es una inflamación crónica de la piel que produce muchas escamas y enrojecimiento en la zona afectada, con sensación de picor y con excesiva producción de grasa en algunos casos, porque en otros casos produce extrema sequedad. Aplicar muy bien en todo el cuero cabelludo o en el área afectada y dejar actuar de 15 a 20 minutos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, y mientras el tratamiento va actuando, preparamos la infusión para el último enjuague. Picar entre 6 y 8 hojas de menta. Poner a hervir 2 tazas de agua y agregar la menta picada. Apagar el fuego y agregar una cucharada de agua de rosas. Una cucharadita de vinagre de manzana y un gotero o cucharadita de aceite de coco. Mezclar, tapar y dejar reposar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, cernir. Esta es la infusión que vamos a aplicar en nuestro cabello después de haberlo lavado con shampoo y acondicionador. Este último enjuague se deja aplicado. No es necesario retirarlo. Bueno amigos, aquí estuvo la persona a quien le aplicamos el tratamiento. Ya ustedes vieron el proceso, las 3 aplicaciones que hicimos con esta persona. La verdad no queremos revelar su identidad, pero lo realmente importante en este video, en este caso es de que ustedes mismos pueden comprobar cuál es la efectividad de este maravilloso tratamiento. Mira cómo quedó este cuero cabelludo. Está muy sano. Tiene una que otra plaquita, pero es que tan solo lo hemos aplicado 3 veces. Tú lo puedes aplicar 3, 4, 5 veces por semana o hasta que ya no haya ningún síntoma de seborrea o psoriasis. Amigos, espero que les haya gustado. Ya acaban ustedes de ver el resultado tan maravilloso que obtuvimos con este tratamiento. Si tienes alguna amiga, algún amigo, algún familiar, algún vecino, cualquier persona que ustedes vean de que sufre de casta, que sufre de seborrea, que sufre de alguna dermatitis en el cuero cabelludo, que sufre de hongos, todas esas placas, esa aplicación tan terrible en el cuero cabelludo, por favor compártelo el video. Recuerda dejarme tu me gusta, recuerda suscribirte y activar la campanita, recuerda seguirme a través de mis redes sociales, recuerda que te quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.